Vamos a comenzar con la deportación de Estados Unidos a México del ex jefe del cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, tras cumplir la mayor parte de su condena en este país. Pero su reencuentro con la libertad le duró lo que le tomó cruzar la frontera por tierra de Texas hasta Matamoros, porque allí las autoridades mexicanas lo detuvieron para responder por cargos pendientes en su país. Francisco Cobos nos cuenta más. Su cara seria y su mirada parca y perdida parecía no decir nada. Eduardo Arellano Félix, también conocido como el doctor, en otra época poderoso capo del cartel de Tijuana, solo observaba callado al montón de policías federales y militares mexicanos que lo esperaban al otro lado del puente. Agentes de ICE lo custodiaron hasta la línea fronteriza, en donde le quitaron las esposas y lo entregaron a sus contrapartes mexicanos. Primero lo iban a entregar, luego dijeron que se iba a posponer indefinidamente y ahora sí lo entregan nuevamente. Ahí le ejecutaron una orden de aprehensión otorgada por un juez mexicano que lo acusa de delincuencia organizada, asociación delictuosa y narcotráfico. También le leyeron sus derechos. Arellano Félix solo asentía con la cabeza cada una de las frases que le fueron leyendo. Con jeans azules, una chamarra del mismo color y un chaleco antibalas, el doctor mostró su avanzada edad, caminaba despacio y no quiso responder ninguna pregunta. Arellano Félix fue detenido en 2008 en Baja California y extraditado en 2012 a solicitud de las autoridades estadounidenses. Fue liberado tras cumplir una condena que inicialmente era de 15 años, pero que fue disminuida. El doctor fue identificado como el líder moral del clan Arellano Félix. Sus otros dos hermanos, Benjamín y Francisco Javier, cumplen condenas en los Estados Unidos. El más grande, Francisco Rafael, estuvo en la cárcel y luego fue asesinado. Ramón fue asesinado en Mazatlán. No queda más que tal vez en Edina, es una de las mujeres que podría ser operadora todavía del grupo. Luego del trámite migratorio fue subido a este camión militar que lo trasladó hasta el aeropuerto de Matamoros y de ahí a la cárcel del altiplano ubicada en el Estado de México. Francisco se nos une ahora desde Texas. Francisco, gracias por este informe. ¿Qué hay de cierto en la versión de que Arellano Félix habría llegado a un acuerdo con las autoridades mexicanas para obtener beneficios? Patricia, esta noche la defensa de Arellano Félix afirmó que su cliente no ha firmado y no ha hecho ningún pacto con ningún gobierno ni de los Estados Unidos ni de México como lo han manejado algunos medios de comunicación, de tal suerte que así queda aclarado este punto. Regreso contigo. Desmentido entonces. Gracias, Francisco. Gracias.